¡Suscríbete! 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 Gente, a gente veio aqui no açaí No açaí não, no atacadão João Paulo acha melhor o atacadão do que o açaí voy a hacer unas compras para pasar la semana y yo voy a intentar filmar para ustedes si no tiene mucha música voy a beber agua está bien mami voy a beber agua espera que tu bata en nosotros calma aquí puede ir, voy a detrás rapaz, se quiere ser independiente pues en ella que te voy a decir ya 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 Gracias por ver el video. 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 Este 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 video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el café? 8 reais. No hay almohada, ¿no? No. ¿Quién espera para comprarla? También. Entonces vamos. ¿Para qué? Voy a pegar dos dedos. encarrar el parafuso ¿sabe cuánto es esto? no es un cara de sonido un cara de burrito enraivado donde será el café el pecho es fuerte el pecho está doido el pecho está doido el pecho está doido estoy morrendo de cabeza el pecho también, ¿no? el pecho está doido el pecho está doido de cabeza estoy tomando todo el pecho todo ¿sabes de corazón? ¿sabes de corazón? ¿sabes de corazón? ¿sabes de corazón? ¿es que es este? ¿sabes de trigo? ¿sabes de corazón? esto de miñe ¡me esta pegando? este extra es fuerte tres coraçons esta fuerte bora? este aqui la calidad es 9 de 5 de 24 la vida de su mercado final da cena ahahahah ahahahah ahah ahahah 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 a gente esta indo embora para casa meia noite já acredita óh 23 e 40 ahahahahah ahahahahah gente ahahahah ah 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 Gracias.